¿Qué? Me la robaron. ¿Qué? ¿No pudo haber ocupado otras o qué cosa? Cuando abre la nariz, Gabriela. Sí, es porque está mintiendo. Sí, parece Miura, sí. Pero ya no se pierde nada, ya se fue Yaret. No, me la robaron. Señor, es que se quedó acá por el sur.